¿Qué es lo que más nos gusta del Team Teaching es que podemos trabajar con más de un profesor a la vez y resolver nuestras dudas muchísimo más rápido? Creo que es una riqueza trabajar con el Team Teaching, tanto para los profesores como para los alumnos, porque también ellos pueden tener una atención más personalizada. Trabajar en Team Teaching con OnMath es una gran ventaja porque permite tener puntos de vista diferentes con tus compañeros y repartir las tareas, cosa que beneficia mucho el trabajo del profesor.